... Por entonces tenía tan solo 15 años y mi padre y mi madre habían fallecido recientemente La trágica noticia supuso un fuerte jarro de agua fría tanto para mi hermano como para mí y por supuesto trastocó por completo nuestras vidas Era un día de invierno y me encontraba totalmente solo en casa Antes de que los primeros rayos de sol entraran por mi ventana un fuerte grito me sacó del sueño ¿Qué había sido aquello? Pensé inmediatamente en levantarme e ir a comprobar de dónde había venido aquel horrible alarido Pero muy pronto entendí que algo estaba fallando Mi cabeza, mis brazos y mis piernas no respondían a mis estímulos Mi cuerpo entero estaba totalmente paralizado De repente mis oídos volvieron a escuchar un murmullo Esta vez mucho más suave y acompañado de sigilosos pasos Era como si alguien estuviese rezando desde el fondo del pasillo y se acercase cada vez más hacia la puerta de mi cuarto Mi corazón latía a un ritmo frenético y mi respiración empezó a entrecortarse Cuando menos me lo esperaba algo invisible se abalanzó sobre mí Recuerdo sentir primero un fuerte golpe en el estómago y luego un gran peso oprimiendo mi pecho y mi cuello Traté de forcejear, pedir auxilio Pero todo intento resultó en vano Algunos doctores me dijeron que lo que experimenté fue un episodio de parálisis del sueño Pero aquello fue demasiado auténtico